Y hablanos ahora de este artista tan feo, Alejandro Fernández. Ay, Lorena. Ay, reacciona, doctora, que doctora, usted estaba como calladita. No diga eso. Ay, Lorena, no le digas feo. Claro que no, si es buenmosísimo. Es uno de mis grandes amores de la adolescencia. Ah, ok, todo fue un sarcasmo. No, por eso no entendieron. Yo inmediatamente capté el tema irónico, porque es evidente. No, es obvio, quien diga que Alejandro Fernández es feo, tú puedes decir que no es tu tipo, que no, pero feo, no. No, hay que encarcelarlo. Siguiendo con el tema y eso, de la feura. No, déjelo ahí, déjelo. Bueno, pero sí les cuento, Alejandro Fernández, conocido más que nada como El Potrillo, resulta, recuerden primero que él se va a presentar este sábado aquí, en Hard Rock Hotel de Punta Cana, pero lamentablemente, a mediados del pasado mes de mayo, su perro Kosh lo mordió. En ese sentido, fue sometido con éxito a una cirugía, luego de que él lo mordiera, y fue una pierna, causándole una severa infección, y luego una gangrena. Es raro eso, habla muy mal de la relación de su perro y él, porque tu propia mascota te muera. Él comenta que los perros de él son parte de sus mayores tesoros, incluyendo a sus hijos, pero que fue producto de un juego. Estaban jugando y parece que el perrito se emocionó. Lo que pasa es que, recuerda que la mascota no es su cuerpo. Ah, verdad. No, pero eso estoy diciendo, que la relación que hay entre un dueño y su mascota es tan profunda. Los perros juegan muchísimo. Juegan, pero morder al dueño. Claro que sí. Juegos. Juegos. Yo tuve perros. Dentro del juego te puede lastimar. ¿Tú nunca jugaste con tu hermano a los golpes y te dio un trompón? Varias veces. Entonces ya, es lo mismo. Lo mismo. Ok, continuamos con el tema. Dijo que luego de ese episodio se dio cuenta, como quiera, que la vida es muy frágil y que en cualquier momento se puede desvanecer. Esto lo dijo tras la operación. Recordemos que el hijo de Vicente Fernández agradeció más que nada estar vivo y de que no pasó a mayores esta operación y que, como mencioné anteriormente, que Koch es uno de sus mayores sesoros, así como todos sus hijos, lo considera familia como su propia familia. Tuvo que ausentarse por algunos conciertos que estaban partiendo en este momento, pero sí mencionó que tiene más de 10 conciertos también pautados para finales de año, tanto en México como en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Hay que explicar que dice que a pesar de todo lo que pasó, en un momento lo que hizo fue que aplicó cuidados locales a la herida, eso fue en la patorrilla izquierda, pero no funcionaron. Por eso cuando se encontraba en Puerto Vallarta, dijo que los malestares siguieron y lo ingresaron al hospital para una valoración. Dice que la gravedad de la herida fue mayor, por lo que fue trasladado a Guadalajara para ser hospitalizado de manera inmediata y así entrar a cirugía. Así comentan fuentes internacionales y que dada la gravedad de la herida, que tenía 6 centímetros de profundidad, se le diagnosticó, como mencioné anteriormente, gangrena gaseosa. Voy a citar lo que dijo uno de sus médicos, dice, esta se complicó pudiéndose convertir en una septicemia, que es una complicación en el organismo debido a la existencia de un poco de infección, la cual pasa gérmenes patógenos a la sangre. Pero bueno, ya se tomaron nuevos exámenes de laboratorio y comentan que está bien, o sea que no se preocupen, que el concierto de este sábado va y gracias a Dios se pudo recuperar de esa herida. Lo único que tiene que tener cuidado como juega con sus perros. Arriesgando el otro olvido Te amaré En lo falso ayer lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no es tan permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré Porque si lo he decidido Te amaré Y en otra información, dos grandes de la música, también empresarios, sobre todo, se han unido. Y me refiero al bachatero Romeo Santos y al empresario, también artista, cantante, Jay-Z. En este sentido, firmaron un contrato, más que nada para unir alianzas estratégicas en cuanto a la división latinoamérica de la empresa de Jay-Z llamada Rock Nation Latin Mientras que el manager de Santos, Johnny, será el presidente de esta empresa. Dijo, más que nada, Jay-Z que Romeo tiene un tremendo éxito como compositor, también como productor y lo destacó como un gran talento. Dice que esto es un gran avance para Rock Nation. Reconocemos la existencia de un mercado latino para la parte de la cultura global. Así lo mencionó Jay-Z, mientras que Romeo Santos dijo que con este próximo paso y oportunidad puedo devolver y aportar mi experiencia adquirida con los años y compartirla con nuevos talentos. No solo admiro a Jay-Z como artista, también como empresario. Jay-Z es un visionario que reconoce nuestra cultura latina, donde hay mucho talento. Estoy agradecido de su confianza y de la que deposita en todos los latinos. También subió una foto por su cuenta de Instagram, donde ahí vemos a Jay-Z. Ahí lo vemos, Jay-Z Romeo Santos, sin otra fotografía. También lo vemos junto a su manager, que pasaría entonces con el cargo de presidente para la empresa Rock Nation Latin, que como mencioné, firmó acuerdo con el rapero americano Jay-Z. En este sentido lo veo muy bien, un buen avance para Romeo Santos, porque si algo sabemos que es bueno, Jay-Z es como empresario artístico, empresario musical. El éxito de Beyoncé ahora mismo, aparte del talentazo que es, es también gracias a la guía que le ha dado Jay-Z, a ella como muchísimos otros artistas con los cuales ha colaborado, así como también ha sido manager de otros artistas que han podido subir. Por ejemplo, ha contribuido mucho lo que ha sido la carrera artística de Justin Timberlake, por mencionar algunos, y siempre está innovando en la industria musical. Por ejemplo, sabemos que él lanzó una plataforma digital de música que compite con Spotify de una manera u otra, que es Tidal, pero compite de otra manera porque hay que pagar para escuchar. Él quiere revolucionar, más que nada, la industria musical y que se pueda pagar bien en base a eso. Así que nada, felicidades para Romeo y vamos a ver qué avances tendría eso en la carrera de él. ¡Gracias!